Hola, soy el doctor Ariel Saldaña, director médico del Hospital Paitilla y quiero invitarlos a la 47ª Jornada Científica del Hospital Paitilla. Nosotros celebramos esta jornada en julio, que es el mes de aniversario del hospital. Tenemos ya 47 años de estar sirviendo a la comunidad panameña. En esta ocasión, a diferencia de lo que ha pasado en los últimos dos años, las jornadas van a ser presenciales. Las vamos a realizar en el hotel Las Américas Golden Tower, el día 14 y 15 de julio de este año. Las inscripciones son gratuitas para este evento y se realizan a través del enlace jornada.hospitalpaitilla.com. Este año las jornadas van a ser presenciales. Sin embargo, vamos a tener conferencistas que van a estar aquí presencialmente y tenemos otros conferencistas que van a estar en línea. Tenemos médicos de Estados Unidos que van a presentar como de Cleveland Clinic, del Hospital General de Massachusetts en Boston. Tenemos médicos del Children's Hospital en Filadelfia. Tenemos médicos de España que van a venir del hospital MD Anderson Cancer Center en Madrid y tenemos también del hospital universitario Gregorio Marañón también en Madrid. De Panamá vamos a tener una mesa redonda muy interesante desde el aspecto de investigación y va a ser primordialmente con personas, con médicos de Indicasat, doctores que nos van a hablar también del tema de investigación. Y menciono el tema de investigación porque el lema de nuestras jornadas es Medicina 2022. Asistencia, docencia e investigación. La asistencia tiene que ver con el manejo de los pacientes, que es el máximo de la jornada. La docencia tiene que ver con lo que hacemos, por ejemplo, enseñar a estudiantes universitarios y a nuestros colegas, que es lo que realiza la jornada también. Y la investigación es la recién adquirida fortaleza, sobre todo con el convenio que firmamos con Indicasat y que estamos llevando a cabo en estos momentos y vamos a mejorar en ello. Así es que queremos invitarlos a que todos se unan. La inscripción, les repito, es gratuita y se hace a través del enlace jornada.hospitalpaitilla.com. Los esperamos. Bienvenidos.